Vamos a ponernos a bailar, se llama la cumbia zampuesana para el producciones Crazy Lighting, hoy, esa noche, la empresa Crazy Lighting, vamos a bailar esa noche, vamos agarrando pareja, todo el mundo dice, Dice, Saúl, Ayol, Saúl, llegaron los carambaos. Ya llegó la familia Juan y Fox, siempre con el guante, muchas gracias. Pausa, Jesús, vámonos. Llegó el ingeniero Giovanni Falafox. Vamos a darle, que es mole de olla, toda mi gente de Tuluca, Pachuca, Ximiquil, Panactopa, Tulancingo. Dice parte de la victoria, es de siempre, para Albert, el Gabo, Adrián, el Bolsa, sonido psicótico, Zampuana, siempre contigo de corazón. Ya llegó mi compadrito de Cubitos, Pachuca, Hidalgo, llegó el club de baile, Colombia, Colombia, siempre contigo. Salón, que chumbe la cabina. Ya llegó mi compadre Tache, su hermano, su hermana, Pachuca, Hidalgo, Colonia, Cubitos, contigo, club de baile, Colombia, Colombia. Y se acaricia. Así con sabones. ¡Adiós! ¡Adiós! Una Zambuesana. ¡Esta noche la gente de Upman, Hidalgo! El barbie soridero. ¡Un bonio de Alza Lomo! ¡Mayón! ¡Zahor! ¡Zahor! ¡Qué bonita música de Colombia! Cumbia. ¡Cumbia! ¡Miau! ¡Cumbia! ¡Miau! Ya llegó Sonido Maclensi Esa noche de los hermanos días Hasta el barrio de Sabor Rubitos Esa noche el chilo Fabián, Chismar, Martín Muchas felicidades bandas de corazón Sonido Wonder Ya llegó mi gente de Sempuelna Es el cerrito contigo de corazón Muchas gracias Sonido Wonder Dice Carice Que bonita cumbia Que se abran las ruedas Llegaron mis ahijados Llegaron los niños de negro Desde el hombre de Ocampo Hoy contigo muchas gracias Sonido Wonder Llegó mi compadre Se pasa yuca Siempre toda la vida Madre es auténtico de la príncipe Manilla El perro negro de Sempuelna Allá Una Zambuesada Que chulo es Colombia Y su música Andan pues amigos nuestros A todos los traileros de aquí de Santa Mónica Un cordial saludo Sí señor Bueno pues vamos a mandar un saludo cordial A la gente A los delegados De aquí de Santa Mónica Muchas gracias Por las facilidades De llevar a cabo este evento Aquí en este lugar Saludo para mi gente del saldo Me acompaña la gente de la 571028 Saludos también a la gente de Reglamentos A toda la gente de Paso Ayuca Para Producciones JB Que nos acompaña Ya llegó Un cordial saludote Bueno Vamos a llegar Vamos a llegar Vamos a llegar Gracias.